Tu tiempo es un vidrio No existe una escuela que enseñe a vivir El ángel vigía, descubre al ladrón Le corta las manos, le quita la voz La gente se esconde o apenas existe Se olvida del hombre, se olvida de Dios Le corta las manos, le quita la voz Le corta las manos, le quita la voz Miro alrededor, heridas que vienen Suspechas que bañan, aquí estoy Pensando en el alma que piensa Si por pensar no es alma Desarma y sangra Le corta las manos, le quita la voz Le corta las manos, le quita la voz Le corta las manos, le quita la voz Le corta las manos, le quita la voz